Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque abargaremos temas interesantes. El primero, ¿Pizza regresa? Sinceramente la comunidad se ha vuelto un poco loca, pero ¿Quieres saber en realidad lo que ha pasado? Muy atento. Aparte de ello que tengo grandes noticias para los fans de la empresa de Sonic. Sí, Sonic sigue reafirmando su amor a la emulación. Ya ha ocurrido algo increíble. Y para terminar colega, una locura. Ha pasado algo extraordinario con el emulador suyo. No lo vas a creer. Quédate, porque el día de hoy tengo un video especial acerca de este sistema. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, con así como de recolor y esto es Immortal Games. A partir de ese momento amigo mío presta muchísima atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente hablando del emulador Pizza. Lo que ocurre chicos es que hubo una confusión y muchos fans de este emulador se equivocaron. Pero, ¿de qué se trata? Observa, presta atención. Lo que sucede es que en el Discord oficial del emulador Pixaboy le preguntaron al programador lo siguiente. ¿Seguirá funcionando la función multijugador online si ya tenemos la app instalada en nuestros celulares? Le pregunto porque este es el único emulador de Game Boy Advance con una emulación confiable. De cable de enlace en REC para poder jugar juegos de Pokémon de generación 3. Y el programador le contestó lo siguiente. Lo mantendré activo durante los próximos meses seguro. Luego ya veremos. Y esta pequeña respuesta, pues muchos fans del emulador Pixaboy que desean que este emulador no desaparezca. Pues lo han mal interpretado. De tal manera que muchos empezaron a mencionar que el programador va a regresar. Va a volver a programar su emulador. Y no chicos, solamente es una confirmación de que el programador ha mencionado que aún va a dejar los servidores activos. Para que las personas puedan jugar con el emulador Pixaboy multiplayer en línea. En conclusión, el programador no va a regresar. O bueno, él no ha confirmado nada de eso. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Ok señores, como ustedes recuerdan muy bien, en mi video anterior les mostré esta noticia. El cual decía lo siguiente. Mientras Nintendo denuncia a los creadores de emuladores, Sonic trabaja con ellos para llevar los emuladores a Play 5. Sí, ya lo sé. Usted lo debe recordar muy bien. Fue hace poco. Y ahora ha ocurrido algo interesante. O increíble, podría llamarlo así. Presta atención. Lo que sucede es que muchos fans han estado hablando en redes sociales y han malinterpretado. Otra vez. Una noticia. Y ahora han salido a desmentirla. Pero esta es una noticia extraña. Porque es falso y real a la vez. Así que atento para que puedas entender, ok, de qué se trata. ¿Es verdad que PlayStation se asoció con los creadores del emulador PCSX2? Veamos lo que nos dice la información. Una publicación en redes sociales hecha por PC Focus hizo ilusionar a más de un usuario de PlayStation. Cuando se dio a conocer que supuestamente PlayStation había hecho una asociación con nada más y nada menos con el team PSSX2. El cual permite jugar juegos de PlayStation 2 en PC. La información mencionaba que los trabajadores de PSX2 buscaban lanzar nuevos títulos en la Play 5. Además de tener una asociación con empresas T-Partys. Rápidamente este post se volvió viral, recibiendo millones de visitas. Provocando un comentario de felicitaciones incluso a Sonic por la gran hazaña. Y aprovechando en criticar a Nintendo. Sin embargo, todo terminó siendo falso. Al cabo de unas horas, la cuenta oficial de PSX2 salió enfrente a aclarar lo sucedido. Y señalar que solo se tratan de rumores. Eso fue la dura realidad. Pero, como dije, esta noticia es entre falsa y verdadera. Y ahora te voy a explicar por qué. Ahora, si venimos a X, vamos a encontrarnos con la siguiente noticia. El cual dice lo siguiente. La cuenta del emulador PSSX2 desmiente que están trabajando con Sonic PlayStation. Para llevar Play 2 a la consola de última generación de Sonic. Pero, sí confirman que dos antiguos miembros sí están trabajando con Sonic en la emulación de juegos para Play 2. En resumen, el título en sí es engañoso. Y te lo explico rápidamente para terminar. El equipo actual que se encuentra desarrollando el emulador PSSX2 en 2024. No están trabajando con Sonic. Pero, miembros antiguos del equipo de PSSX2. Ellos sí están trabajando con Sonic para crear un emulador de Play 2 para PlayStation 5. En sí, el título debería ser de la siguiente manera. Antiguos miembros del emulador PSSX2 están trabajando para llevar la emulación de Play 2 a PlayStation 5. Ese debería ser el verdadero título. Por eso es que les digo que es un sí, pero no. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Colega, lo que te estoy a punto de compartir es una información exquisita. Brutal. Simplemente sublime. Presta atención porque estoy seguro que te voy a alegrar el día. Observa. Estás viendo el emulador Suyu. Y por fin actualizan su G-Hack. El cual trae novedades interesantes. Presta muchísima atención. Voy con la primera noticia. Sí chicos. Por fin se incrementa la cantidad de programadores que van a contribuir a la causa de desarrollo de este emulador. Como pueden ver, en este momento son 53 contribuidores. Lo han logrado en tiempo récord. Y permíteme mostrarte un ejemplo. Observa los contribuidores de Ryujinz. En este caso son 197. Pero quiero recordarte que Ryujinz lleva muchos años programando este emulador. Lo que ha hecho Suyu es algo brutal. Y si sigue así, no me sorprendería que un par de meses iguale a Ryujinz o lo supere. Simplemente alucinante. Y eso es una gran noticia. Pero aún tengo más información que compartir con todos ustedes. Presta atención. Sí, actualizaron la página web y nos presentan un informe simplemente espectacular hermano. Escucha, en este momento nos mencionan que han obtenido 67 contribuyentes dedicados a programar con el emulador Ryujinz. También nos menciona que actualmente Suyu ya es compatible con más de 4.000 juegos. Y reventando en tiempo récord, Suyu en su Discord cuenta con 18.000 miembros. O sea, 18.000 personas que se han unido al grupo de Discord de Suyu. Una reverenda locura. Literalmente, el grito de auxilio, de ayuda, de apoyo, ha sido escuchado por la comunidad. Simplemente brutal. Pero aún no termino. Tengo más información suculenta que compartir. Estas noticias son muy, pero muy importantes. Y ahora vas a ver por qué. Sí, amigo mío. Aquí está la prueba de rigor. Como puedes ver en esta lista, estos son los programadores que en este momento están trabajando para sacar adelante el emulador Suyu en sus respectivas plataformas. Como puedes ver aquí, aquí están trabajando en el desarrollo de Suyu para Android, para Windows, para Macos y mucho más. Incorporando optimización, rendimiento al sistema. Esto es una locura, señores. Lo que han logrado el equipo de Suyu es simplemente increíble, chicos. Mira la cantidad de personas que ya están trabajando en el desarrollo de este emulador. Y tú lo estás viendo en este momento. Yo cuando vi esto, me quedé sin palabras, señores. Porque esto lo han logrado en tiempo récord. Simplemente alucinante. Y voy a terminar con algo hermoso. Que te va a volar la cabellera. Míralo con tus propios ojos. Porque lo que se viene para estos meses es simplemente bestial. Mira muy bien. Estadísticas de confirmación para desarrolladores del 5 de junio al 12 de marzo. Excluyendo confirmaciones de fusión. Limitado solamente a 2.000 confirmaciones. Miren cómo ha explotado esto. Todas las vacantes, chicos, han sido llenadas. El límite de 2.000 confirmaciones han sido completadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver progresos posiblemente a lo loco, a lo bestia. Pero como digo, solamente el tiempo lo dirá. Hasta aquí toda la información de tus emulores favoritos. Espero que este video te haya gustado. En fin, señores. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Miracolor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima.